Más hechos para creer. Más de 18 mil familias que habitan en Mapiripan, en el Meta, se beneficiarán de un proyecto alimentario apoyado por la cooperación italiana. Vamos al Meta a Villavicencio con Jenny Mungara. Hola Clara, algo maravilloso está pasando en Mapiripan Meta y es gracias a un proyecto de más de 8 mil 800 millones que surge entre la Alianza del Gobierno Nacional, la Agencia de Cooperación Italiana y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO que buscará fortalecer la reactivación socioeconómica de este municipio en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Gracias a la Agencia de Cooperación Italiana que se une a las iniciativas PEDET en Mapiripan Meta, 8 mil 900 millones de pesos para reactivación económica y el Pilar de Reconciliación, 18 mil familias que van a ser favorecidas, entre ellas las comunidades Sicuaní y Jiu. A través de una sesión virtual, el alcalde de Mapiripan, Joan José Rojas, un representante de la comunidad e integrantes de las instituciones aliadas, realizaron la firma simbólica de este proyecto que tiene como objetivo beneficiar a 1.500 pobladores contribuyendo a la erradicación del hambre, la reducción de la pobreza rural y cerrando las brechas entre el campo y la ciudad a través de la implementación de sistemas agroalimentarios inclusivos y eficientes para que Mapiripan sea un territorio de paz con desarrollo sostenible.